¡Gracias! Quiero aprender cosas sobre mi pueblo. ¿Cuál es tu pueblo? Los Muján. No es vida para una mujer. Es dura y peligrosa. ¡Marcí! ¡No te muevas! ¡Ayúdame! ¡Ninamosa! ¿Qué significa? Significa mi gran tesoro. ¿Sabes lo ávida que está la gente por conocer tu mundo? La voz de Archie es la primera que se ha oído brotar del estado salvaje. ¡Búho gris! Ese hombre es una mina de oro. Quiere que me plante allí y me miren como si fuera una atracción de feria. ¿Por qué escribiste el libro? Para cambiar algo. Quizá ahora tengas que ponerte plumas en el pelo. ¡Ahí está! ¡Una foto, por favor! ¿Qué es el que te ha de estar en Inglaterra? ¡Búho gris! ¿Qué le dijo al rey? Le pedí que frenara la tala de nuestros árboles. Ya no eres solo, Archie. ¡Eh, hombre, escuau! ¡No! Hablas por nosotros. ¡No! 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 ¡No!